Hola, hola, Crayola, tu cajita de sorpresas, ¿cómo estás? Bienvenido a este Face to Face VIP, a la multiplataforma de Neta de 107.1, la Z desde la ciudad de Austin, la capital del estado de la estrella solitaria. Te saludamos, contentos, felices, todo el equipo de Neta que está no solamente al frente, sino todos los que hacen posible esta transmisión, este Face to Face VIP. Pues el día de hoy, tengo la oportunidad de platicar con un muy buen cuate, un muy buen amigo, mi amigo, Daniel Arras de Los Pescadores del Río Conchos. Muy buenos días a toda la raza que nos está viendo, que nos está por ahí escuchando a través de este medio, el saludito cordial de parte de Daniel Arras, vocalista de Los Pescadores del Río Conchos, aquí tengo mi perrito conmigo. Oye, es lo que te iba a preguntar, mi Dani, gracias por este Face to Face VIP. Antes de entrar en materia, veo que estás ahí con tu mascota. Cuéntanos de qué raza es, cuántos años tiene. Se ve que te quiere mucho, mi Dani. Es un chihuahuita, lo tenemos hace, ya mero cumple el año, el canico, ya va a cumplir el año y pues es la mascota aquí de la casa. Mis hijos, cuando se van a la escuela, pues es el que me acompaña aquí en las tareas de la casa. Y esta mañana me tocó estar aquí en las entrevistas, cual me da mucho gusto y me da un gusto enorme de saludar a toda la gente y de poder presumir de nuestra música y de poder presumir de nuestros materiales nuevos, de las canciones nuevas. Mira nomás. Oye, pero me parece que el que quiere que lo presumas es, oye, es, déjame decirte, ¿es niño o es niña? No te entendí. Sí, es niño, es niño, se llama. Es niño, ¿cómo se llama mi compadrito? Se llama Dexter. Dexter, Dexter quiere que lo presumas a él antes del sencillo y de tus presentaciones, mi estimado Dani. Dexter, espérame, deja hablarle a ver si me entiende, Daniel, espérame. Dexter. Oye. Dexter. Oye, ¿te hablan, güey? Dexter. La oreja, la oreja, la oreja. Dexter. Oye, pues, oye, qué buena onda. Saludos a todos los que tienen mascotas. Ya ven, mi amigo Daniel de los Pescadores del Río Conchos tiene su chihuahua. Dexter, otra vez, antes de entrar en materia, ¿está pequeño todavía, verdad, mi Dani? Sí, está pequeño, apenas yo creo que va a cumplir un año, ahora en octubre. Dexter. Parece que entiende. No, no, pues si las orejas. Oye, no, no, ni pa' perro sirvo, compadre. Oye, Dani, pues, gracias por estar con... Ya ves, ya ves, ahora sí. Oye, Dani, gracias por estar aquí en 107.1 La Z, la radio de Neta, en la ciudad de Austin. Aquí tu compa Ramón, bien contento de que estés. Sabes que del material pasado me gustó mucho este de Vamos a Marte. Oye, de repente medio me confundí, porque es un juego de palabras. ¿Cómo es que nace este nuevo material, este nuevo trancazo de los pescadores, mi Dani? Pues fíjate que estábamos en medio, cuando estábamos pensando por lo de la pandemia. Sí. Duramos ocho meses, ocho meses completitos sin agarrar un instrumento y pues encerrados en casa. Y ahora, este, que nos habla la compañía, ¿no? En medio de la pandemia, oye, no hay que perder tiempo. Hay que entrar al estudio, pónganse sus máscaras, pónganse lo que tengan que hacer. Pero vamos a entrar al estudio y vamos a aprovechar este tiempo que tienen. Pues va a ir mucho tiempo libre, vamos. Entonces nosotros, este, pues con todas las ganas del mundo y ocho meses sin agarrar el instrumento, ya teníamos, pues aquellas ansias de entrar al estudio y hacer música y gracias a Dios salió la canción que se llama Currucar, que la está pidiendo bastante, la ha aceptado bastante la gente. Esa, Dani, esa canción no sabes qué bien le fue, por lo menos aquí en Austin, no sé, en otros mercados, yo me imagino que sí. Pero, oye, bueno, y aparte de que el título se aprestaba mucho por lo de la pandemia, o sea, estábamos encerrados y pues básicamente nos la pasamos a Currucados, compadre. Claro que sí. Y fíjate qué bueno que mencionas por ahí, este, el área de Austin. Acabamos de tener una presentación el domingo pasado. Sí, 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 sí. Fue un lleno total, este, agradecidos con toda la gente de Austin. Gracias por, este, acompañarnos por ahí en nuestro evento. Y te platicaba de la canción, la de Currucar, pues salió ahí a la, a la, a la venta. Salieron por ahí en las plataformas digitales. Ahorita tenemos arriba de 15 millones de visitas en el video oficial y en lo cual estamos sumamente agradecidos con toda la gente. A ustedes por, este, tocar nuestras canciones. Igual le dimos seguimiento con una canción nueva, este, una grabación. Hizo con nosotros una participación, nuestro amigo Kid Nieto de La Maquinaria. Una canción, una canción, este, que se llama Vámonos a Marte. Vámonos a Marte. Ahora, yo la leí mal cuando me la mandaron y yo le puse, vamos a Marte. Dije, a ver, espérame, ¿qué nos va? Con eso de que anda ahorita ahí la onda de que le andan tomando fotografías al planeta rojo. Y dije, a ver, es un juego, ya que la escuché bien, ¿a quién, qué fumó, quién fumó para escribirle, hermano? ¿Quién fue el responsable? Es un paisano de nosotros por allá del estado de Chihuahua, este, el compositor. ¿Cómo se llama? Fíjate, fíjate, mande. ¿Cómo se llama él? Se llama, caray, se me pasa el nombre, es paisano de nosotros, es este, la canción, la canción pasada era Currucar, se llama Ed Maverick, que compuso la canción de Currucar. Ok. Y este otro chavo, es de Mioki Chihuahua, también compuso, pues tiene varias composiciones. Oye, oye, Dani, ha de ser bien codo el condenado, porque no te acuerdas del nombre. Ha de ser codicísimo el fulano. Oye, deja tú, ya de conseguir de la barata, porque el título está así bien fumadillo, pero está muy buena, muy buena, ¿eh? Y fíjate, cuando la escuchamos nosotros, yo creo que al igual que mucha gente al escucharla, tiene doble sentido la canción. Sí, cómo no. O sea, significa, vámonos, vámonos a Marte, vámonos al planeta Marte. Correcto. Y este, es de las dos formas que tú quieras poner tu situación, identificarte con la canción, pues es de varias formas. Pero sí, sí estoy de acuerdo con eso, en que no sé quién se aventó por ahí, pero... Sí hubo un churrito. Dile que el compa Ramón de la Zeta le manda decir el consejo que recibíamos de un sensacional cómico de México, que ya pasó al descanso y que decía, ¡Dino a las drogas! ¡Rehabilítate! ¡Componte! Oye, mi Dani, pues les está yendo muy bien, hermano, y me da mucho gusto, digo, me parece que han picado piedra por muchos años y su carrera cada vez más va en ascenso y va en ascenso. No se me olvida, Dani, fíjate bien, a lo mejor a ti ya se te olvidó porque yo, obviamente, están en mil y un lugares. Tus amigos de la Zeta, tenemos un concepto que se llama el palomazo. El primer palomazo de la Zeta fue por allá por octubre del 2015 y fue con un grupito de muchachitos muy talentosos que se llama Villa Cinco. El segundo palomazo, los pescadores del río Concho nos hicieron el favor de estar aquí en la terraza de la Zeta. Todavía me acuerdo porque ha crecido mucho el palomazo, gracias a Dios. Pero me acuerdo que fui aquí en la terraza con una bocina chiquita que teníamos y un microfonito y ustedes bien profesionales, bien a tomecate, bien de neta, estuvieron aquí con algunos oyentes y nos interpretaron a principios del 2016 varios de sus trancazos y ya pasaron cinco años, sí, cinco. Y desde acá, otra vez, gracias, mi Dani, por esa oportunidad y ojalá se repita un día de estos. Sí, 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 fíjate que sí me acuerdo, tengo muy presente que estamos por ahí en promoción. Y fíjate que Austin siempre ha sido el público de Austin, tanto ustedes, la Zeta, siempre nos han aceptado, nos aceptan como si estuviéramos en casa. Y oye, pues esa oportunidad que nos dieron de presentarnos esas canciones ahí en vivo. O sea, no había de que vamos a grabar. No, 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 totalmente en vivo. Y ahora sí que a lo que saliera y bien, bien, bien dado. Y nos la pasamos muy suave y yo creo que sí, debe repetirse. Hay que ponernos de acuerdo para, para, para hacerlo otra vez. Y este, con todo el corazón vamos y lo hacemos. Sí, sí, sí. Oye, mi Dani, ¿dónde te encuentras ahorita, hermano? ¿Dónde estás ahora? Ahorita estoy por aquí en mi casa, que es su casa de ustedes. Gracias. Ahorita vivo aquí en un pueblito que se llama Brownwood, Texas. Ahora sí que Texas es muy grande. Un víctima, hermano. Está para Amarillo, para Corpus, para Dallas. Ok, estamos, estamos a dos horas, dos horas al norte de Austin. De hecho, estamos para lo de Abilene. Ah, dale. En medio de Abilene y Fort Worth. Ah, muy bien. Muy bien. Oye, entre paréntesis, ¿cómo está el clima? ¿Calorcito, sabroso, papá? Igual, igual. Aquí estamos, yo creo, que el mismo clima que se vive aquí en Texas. Es húmedo y bastante calor. O sea, pues, ¿para qué nos quejamos? De todo hay, oye, que está muy calor. Ahora que está lloviendo mucho, ahora que hay mucho aire. Pero, en fin, así, pues, somos seres humanos y tenemos que hacerla de choque. Ah, así es. A los que están siguiendo esta premier, estoy platicando con mi compadre Daniel Arras, que es el mero, mero petatero de los pescadores del río Conchos. A los que están dejando sus comentarios, luego se los hago llegar, porque estamos en una premier. Y gracias de antemano, porque has compartido esta transmisión, para que más amigos tuyos se enteren de esta plática, de lo que están haciendo mis amigos los pescadores del río Conchos, que insistimos, tienen un nuevo sencillo. Pero antes de seguir, hermano, rapidito, platícanos, y sobre todo para aquellos que son sus seguidores, sus fanáticos, ¿qué recomendaciones, qué experiencias has tenido este último año que ha sido del Cocol, mi hermano, para todo mundo? ¿Cómo has estado de salud, los muchachos, tu familia? ¿Qué le puedes decir a todos aquellos que son fanáticos, seguidores de los pescadores del río Conchos, respecto a todo esto de la pandemia, mi Dani? Pues, fíjate que nos ha tocado una, gracias a Dios, una experiencia no muy dura con lo de la pandemia, excepto lo del, pues, el lado económico de que muchos, no nomás la industria de la música, hay bastantes negocios que, pues, se fueron para abajo en cuestión de la economía, pero gracias a Dios, de salud estamos muy bien. Nos pegó el COVID a todos los pescadores en noviembre del año pasado. Estuvimos todos, nos dieron luz verde para ir a trabajar a ciertos lugares, y teníamos algunos contratos que teníamos que cumplir, y, pues, ahí, en medio de una de esas presentaciones, yo creo que por ahí levantamos algo, y, pues, imagínate, andamos en un autobús donde, si tose uno, pues, ahí nos lo tragamos todo. Claro, compadre. Ahí nos pasamos las gripas y nos pasamos de todo. Y, fíjate que, este, pero gracias a Dios, todos, e incluyendo el staff de pescadores, a todos los trabajadores, este, nos pegó, y gracias a Dios no pasó mayores. Para mí, y para mí, y para mi familia, llegué a la casa y todo eso lo esparramé a mis hijos y a mi esposa, por si fuera poco, este, pero gracias a Dios no pasó mayores. Fue un simple catarro que nos dio en cuanto a lo de las vacunas, de voladita, que, pues, fuimos a vacunarnos todos, y ahorita andamos, este, pues, estamos viendo también que hay todavía bastante, bastante trabajo por hacer, y yo creo que mientras se pueda, vamos, vamos a darle con todo, y, pues, ahorita agradeciendo a los medios de comunicación por permitirnos presumir esta canción nueva, este, vámonos a Marte, la canción, pues, bonita, bonita. Claro, claro. A la gente de Austin, tenemos por ahí unas, unas gracias inmensas por ahí, el evento estuvo fantástico, fíjate que nos divertimos bastante ese fin de semana, y, pues, igual, vienen, vienen más, y gracias por el apoyo a toda la raza por ahí, este, cuídense, usen, usen su cubrebocas. Sí, señor. Y, pues, el consejo de todos, ¿no? Pues, nomás ahorita, lo, lo, básicamente lo único que puede hacer uno, así como dejarnos, dejarnos de, dejar de trabajar o dejar de hacer, no, yo creo que no podemos. Hay que seguir luchando, los cuidados que pueda uno, lo más que se pueda, y a darle para adelante sin miedo al éxito. Correcto, correcto. Y yo creo que la recomendación que ya conocemos, si te sientes mal, pues, mejor, como cualquier otra cosa, quédate en casa, ve a tu médico, usa cubrebocas, mantén la sana distancia. O sea, compadre, que me estás viendo, lávate las manos seguidos, porque deja tú la pandemia, el COVID, hasta diarrea, te da cuando te lavas las manos, compadre, tan cochinas. Dani, ¿a poco no? Hay que lavarse las manos seguido, compadre. Oye, compadrito, eso es cierto. O sea, antes de la pandemia o después de que pase todo esto, las manos, yo creo que siempre hay que tenerlas. Yo tengo una, no sé cómo se le llama. Manía. Una manía. Una manía de siempre traer las manos limpias. Al que traigo algo, algo que siento en los, ay, peor ir manejando y que esté algo sucio en el volante, ay, cómo me desespero. Pero siempre tratamos de traer, hay que traer las manos limpias. Claro, claro, mi Dani. Bueno, pues, ahí está mi compadre, Daniel Arras, de los pescadores del río Conchos. Tienen un trancasote nuevo que está sonando bien duro aquí en 107.1 a la Z y en todas las multiplataformas de Neta, que se llama Vámonos a Marte. ¿Qué hubo? Por ahí con mucho cariño a toda la raza que nos sigue en nuestras páginas sociales, nos encuentran como los pescadores del río Conchos. Eso. Igual, estamos en el Facebook, Instagram, en el Twitter, en el Snapchat. O sea, oye, nos traen en el TikTok haciendo cosas, bailando y haciendo bailecitos. Ya lo vi. Y muy pronto, muy pronto, OnlyFans. ¡Ándale! ¡Ay, papel! Ya me veo. Prepárense, prepárense, que va a haber, va a haber presentaciones privadas, pero OnlyFans. ¿Quién va a ser el bueno? ¿Tú, David, Pedro, José, Óscar o Julián? ¿Quién va a ser el primero? Oye, pues yo creo que entre todos, ¿no? Oye, mi Dani, la neta, la neta. ¿Quién está más pompudo, la neta? ¿El más pompudo? Pues yo creo que, a ti a simple vista, pues yo creo que David, ¿no? Mi carnal David, es el que veo yo que más o menos. Está bien dotado, porque pues a las damas van a querer decir pompa, 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 pompa. Lo que quieren ver es carne, es obvio, ¿no? Y fíjate que la página, yo lo digo de broma, ¿verdad? Pero la página está hecha y nada más que la gente la usa para otro, otro. Para otras ideas, claro. Pero OnlyFans fue creado, a lo que yo tengo entendido, fue creado para diferentes negocios, de hecho. Claro. Para cocineros, para nada más que ya lo agarraron y oye, claro, claro, claro. Mira, vamos, vamos, vamos haciendo ya la promoción. Pronto los pescadores del río Conchos en OnlyFans y se va a llamar los pescadores del río Conchos al extremo. Y el primero va a ser mi compadrito David, que es el carnal de Daniel, que según me cuentan, es el que está mejor, ahora sí, de las pompas. Resulta que, mira, te lo digo por esto, Daniel. Resulta que mi madre siempre me echa. Me dice, mi hijo, no sé si vas o bien, estás bien plano, corazón. Le digo, mamá, dice, ah, ya te pusiste. Le digo, no, hombre, mamá, es la cartera, he traído puras tarjetitas y papelitas, no, es para que se note algo el bultillo ahí. Mi estimado Daniel, gracias, 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 mi hermano. Vamos a ver si nos organizamos un palomazo un día de estos con los pescadores del río Conchos, que les fue muy bien hace unos días por aquí en la ciudad de Austin. Tienen un nuevo trancazo. Vámonos a Marte, búsquenlo. De hecho, está en todas las plataformas, ya hay video en YouTube y todo, ¿correcto, Daniel? Está el video oficial, busquen la canción. Contentísimos de presentárselo esta mañana por aquí, por toda la raza de Austin. Pídalo a través de aquí de la Z y va a ver que sí se la van a tocar. Estamos hablando de la canción. Sin albor, sin albor, mi Dani, sin albor, sin albor. Oye, hablando de la gente que no tiene compis, o en tu caso que me comentabas, tengo un amigo, tengo un amigo que le dicen el valiente. ¿Por qué? Pero bueno, así lo dejamos. ¿Por qué le dicen el valiente? Dime, dime, dime. No, no se puede, no se puede decir de aquí, porque no tiene nada de, ¿cómo se llama? Así es, Dani. Querido Ramón, muchísimas gracias por la oportunidad. Te mando un abrazo, Daniel Arras, el mero, mero petatero de los pescadores del río Conchos. Te mando un abrazo, mi hermano, Dios contigo. Ojalá nos podamos ver pronto en persona. Igualmente, mi querido Ramón, estamos aquí pendientes. Y quedamos por ahí. Nomás recuérdame, nomás recuérdanos, ¿cómo los encontramos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok otra vez? Búsquenos los pescadores del río Conchos. Ahí en la página, en cualquier página, nomás busque la palomita azul. Esa es la buena, esa es la indicada. De que está verificada, vaya, sus cuentas están verificadas. Correcto, correcto. Muy bien. Búsquenos y estamos por ahí pendientes. Tratamos de contestar algunos mensajes. Es casi imposible contestarlos todos, porque hay mucha gente que se quiere comunicar con nosotros. Pero igual, estamos pendientes, estamos viendo todo lo que pasa, las opiniones, en fin, todo. Estamos ahí. Perfecto. Mi estimado Daniel, otra vez, bendiciones. Estamos en comunicación. Éxito. Y vamos para adelante con los pescadores del río Conchos. Gracias, mi Ramón. A toda la gente de Austin, gracias. A la gente de La Zeta, a los que están por aquí. A toda la gente que está detrás de las cámaras, detrás de los micrófonos, haciendo esto posible. Un saludo, fuerte abrazo a todos. Y gracias a Dexter, que hizo su debut en las redes sociales. Dexter, el chihuahua de Daniel, que tiene un año y que también es una mascota de neta como la Zeta. Dani, gracias, hermano. Gracias a ustedes. A ti, compadre, que seguiste esta transmisión. Comadre, gracias por estar participando, viendo, compartiendo esta premiere con Daniel, de los pescadores del río Conchos. Yo soy el compa Ramón. Dylan está en la producción digital. Hasta el próximo. Bendiciones. Y acuérdate, compadre y comadre, que con Dios por delante, que nada te asuste y nada te espante, pelado. Ánimo, échale ganas. Mi estimado Dani, ya quedó, papá. Ok. Le voy a mandar a Lupito el link para la premiere, por si lo quieren seguir y lo pueden compartir. Te lo supe, agradezco. Ah, perfecto. ¿Sale? Te lo mandas a Lupito y ahí quedamos. Y quedamos puestos con eso, Ramón, con lo que platicamos. Me pongo de acuerdo con él y a ver si podemos coordinar algo para, no sé, septiembre, octubre, hermano, cuando ustedes más o menos andan en el área. Sí, perfecto, perfecto. Hablo con él y nos ponemos de acuerdo. Nosotros encantados de la vida. Muchas gracias, mi Dani. Un abrazo, hermano. Bendiciones. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias.